Deficiencias en el Hospital General de Chetumal, que hasta el momento no han sido resueltas, aun cuando los fines de semana reciben una gran cantidad de pacientes. No pueden ser atendidos porque no cuentan con los servicios médicos, por lo que tienen que ser trasladados a otro estado, reconoció el director del nosocomio. Acá en los fines de semana se reciben la gran cantidad de pacientes que tienen lesiones, la gran cantidad de pacientes, porque muchos de los hospitales no tienen a sus... y ese es el punto límite, lo que no se puede resolver acá, se tiene que canalizar a otro estado. Viene la gente y tiene que esperar aquí en la recepción, sobre todo porque no tienen lugar donde quedarse, y a veces traen niños. Estamos trabajando con un grupo de una organización civil que se llama AMOR, en donde ellos acá en las noches vienen y les traen cena. Abundó que gente de las comunidades en su mayoría utilizan este servicio, pero que el hospital ya carece de infraestructura y de otros servicios médicos, donde incluso el área de urgencias está muy reducida, por lo que los familiares de los pacientes tienen que esperar afuera del hospital. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.